La cuarta transformación no existe, es una de las cosas de los detalles que salió pues en este audio que se ha filtrado, en el que hacen una crítica el gobierno mexicano y bueno pues Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente, detalla unas situaciones de intereses de grupos económicos infiltrados dentro del gobierno actual en el cual pues han entorpecido la política ambiental. Este es un tema en el que ya reacciona también el presidente diciendo que en el gabinete pues hay libertad de opinión y que cada quien no sé qué. La verdad es que sí es claro y bueno desde que se sabe que Alfonso Romo está dentro del gobierno de Obrador obviamente se esperaba que hubiera pues temas sobre todo de los temas genéticos en cuanto a las plantas todo este tema no se iba a respetar, digo Alfonso Romo tuvo una compañía de las más importantes del mundo en cuanto al tema de modificación genética en los cultivos, era lógico que el gobierno actual pues iba a tener una visión hacia ese lado y así ha sido y bueno pues en este tema se trata de una crítica bastante dura del mismo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales la famosa Semarnat que pues al parecer va luchando contra corriente del mismo gobierno en el cual cuando quieren hacer una modificación para ayudar al medio ambiente les ponen obstáculos, les ponen trabas con la idea de que bueno pues intereses económicos tengan la posibilidad de afectar la naturaleza y el medio ambiente de México, de este país uno de los recursos más valiosos que tenemos, en fin pues es una situación que la verdad no me sorprende este gobierno y otros gobiernos la verdad es que no han tenido una visión pues ecológica ese es un tema que me ha quedado claro y que lamentablemente tendrá obviamente puntos positivos este gobierno definitivamente pero también tiene otros muy negativos y uno de ellos es el tema del medio ambiente lamentablemente y ya cuando un secretario del tema ambiental está viviendo esta situación te imaginas cómo están las cosas por dentro y cómo está la filtración de muchos intereses por dentro así que pues bueno es un tema pues muy preocupante sinceramente sobre todo pues en cómo hemos visto que ya años anteriores incluso sexenios anteriores han generado afectaciones tremendas por parte de mineras, por parte de distintos tipos de industrias que han dañado mucho el tema ecológico y cuando piensas a lo mejor en ese sentido también va a haber cambios pues al parecer por lo menos en ese tema no los va a haber esperemos que se reaccione en ese asunto pronto vamos pues a otro asunto, a otro tema